Este año se inaugura el jueves 23, el 23 de agosto a las 7 y media de la noche en el Teatro Nacional Benjamín Carrión, es la inauguración de la feria y el 24 de la mañana la apertura de puertas. La primera semana tenemos una feria de artesanías de alto valor agregado, esa es una de las innovaciones. Vamos a tener artesanías de todo el Ecuador muy bonitas, yo he visto ya todo el catálogo que se va a ver y es una feria muy interesante. El 27 y 28 se cierra la nave de emprendimiento lunes y martes de feria y a partir del miércoles arranca la feria de emprendimiento que se alarga hasta el 16 de septiembre. Todas las semanas esa nave va a sufrir modificaciones, vamos a rotar los emprendimientos con la finalidad de que lleguen, de que estén más emprendimientos. En total, en total la feria de Loja este año va a tener 1.350 expositores, 600 expositores son comerciales. Es decir que van de principio a fin. Así es, el resto son emprendedores, les llamamos emprendedores a quienes desarrollan productos de valor agregado y son artesanos. Un tema novedoso Ramiro es que este año ya una empresa multinacional de cerveza no va a formar parte de Feria de Loja. Lo ha hecho durante 30 años y hemos venido trabajando con los emprendedores de cervezas artesanales, se asociaron, alcanzaron los volúmenes de venta que se necesitan. Hemos sugerido que se mantenga el costo de la entrada, es un dólar 50, desde el año 2011 no se ha modificado, un dólar 50 para adultos, el 50% para personas de la tercera edad y discapacitados y niños gratis porque es una feria familiar definitivamente. La cartera artística, ¿cuál es finalmente? Este es un proceso complejo que inicia a inicio de año y buscamos siempre artistas, por supuesto, que estén acorde a nuestro bolsillo y que también puedan ser de interés para la ciudadanía. Tenemos ya varios artistas que están, todos están confirmados, sin embargo van a ser de dominio público poco a poco. Hemos ya lanzado lo de Jerry Rivera, Jerry Rivera cierra la Feria de Loja el sábado 15 de septiembre. Poco a poco, todos los años vamos innovando, estamos invirtiendo en infraestructura y ya tenemos el comodato del complejo ferial a 20 años. Entonces, esto ha activado nuestro plan de inversiones porque también había un proyecto de que el complejo ferial migre a otro lugar, eso costaba hacer... ¿Eso quedó en nada? Sí. ¿Que se iba a Carigán o algún sector así? Cuesta 15 billones de dólares hacer eso y obviamente no existen los recursos para hacer eso. Gracias. 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 Gracias.